Estas a punto de escuchar tres historias diferentes De repente sea tu caso o de repente el nuestro El nunca piensa en que derrompe el corazón a los demás No importa poco si es que le gritan Y solo piensa en que debe satisfacer a su necesidad De golpear, de pagar y de drogarse Alguien que le avise que está loco, que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente Él tiene un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierte el primo pierde la razón Él ve desde otra óptica y escéptico es al mundo Cuando confundió el preámbulo, noctámbulo en su historia Ríe también, odia en sus desiertos, sueña con conciertos Ama y eso es cierto, el bipolar despierto Escapa de su crisis y un cigarro es el refugio Su liturgia es lo que escribe, pues su enfermedad rugió Y el hombre vive, llora, flora, atora sus ideas Se suicida una mil veces con apenas 24 años Pide un cese Fármacos formaron formas y dibujo en sus paredes Dedos por pinceles, sangre en vez de tinta Rapa en los papeles, nunca falta y siempre pinta Juan Uraño es este mundo y sobre todo a quien lo mira De casualidad se ríe y si das contra piedras tira Su enfermedad devora aquellas horas Y por ratos contagiosa la violencia se descarga Cuando golpea a su esposa Luego ríe y lágrimas al cenicero en voz Piensa en que le rompe el corazón a los demás No importa poco si es que le gritan Y solo piensa en que debe satisfacer a su necesidad De golpear, de pagar y de drogarse Alguien que le avise que está loco Que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente Él tiene un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierte el primo pierde la razón Las horas pasan y aparecen los calambres En el cuerpo de ese hombre por causa del hambre Necesita fiambre, casi diario tiene fiebre Siempre en su cabeza octubre siente que se pudre Cuando con periódicos se cubre En la fría urbe En las pocas lúcidas mañanas En sus grises tardes En las madrugadas tristes En las que tú nunca viste ni sentiste Porque tú nunca estuviste En pellejos como ese Donde se envejece Donde no se reconoce Cuando anochece o amanece Ese mismo caso pasa en casa, en casa, en todo el mundo Por eso vemos dando vueltas como brazas Y entre plazas vagabundos Cayendo en lo profundo Por el trapecio del vicio, omicio o iracundo La vida se le escurre en un segundo De forma fatal Y la muerte susurra en su oído Psicosismina Él nunca piensa en que Le rompe el corazón a los demás No importa poco si es que le gritan Psicosismina Y solo piensa en que Debe satisfacer a su necesidad De golpear, de pagar y de drogarse Alguien que le avise que está loco Que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente Él tiene un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierte el primo pierde la razón El primo camina con temor Mirando más para atrás que para adelante Se choca con la gente Sigue de frente y mira como un maleante Frecuentemente él tiene que correr No cruza la avenida pues casi nadie lo puede ver Si no anda a fiesta con su bici Le pusieron psicosis Pues si se raya de nervios Sufre una crisis Y reparte cuchillos sin más ni más Él no discrimina el barrio Igual te cose si es que estás Son demasiados químicos Que saturan el techo del muchacho Procha de día o de noche Y se la da de super macho Y en su dureza le da por cantar Aquella melodía Que no para de rondar Y quiere verme Bajo tierra en un cementerio Ando con lo necesario Para el que quiera sorprenderme Y casi nunca duerme bien Él nunca piensa en que Le rompe el corazón a los demás No importa poco si es que le gritan Y solo piensa en que Debe satisfacer a su necesidad De golpear, de pagar y de drogarte Alguien que le avise que está loco Que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente Él tiene un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierte el primo pierde la razón